La decimoquinta legislatura aprobó en su totalidad las reformas secundarias del sistema estatal anticorrupción. Se creará una fiscalía especializada en combate a la corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa. El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, hizo un llamado a organizaciones, instituciones y empresarios a dar seguimiento a la implementación del sistema anticorrupción. Con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se podrá revisar las cuentas de años anteriores y se realizarán auditorías en tiempo real, aseguró el diputado Emiliano Ramos Hernández. En el marco del Día Mundial de la Población, la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional organizó el panel Planificación Familiar Empoderando Personas, Desarrollando Naciones, con la finalidad de concientizar sobre la importancia del crecimiento demográfico en Quintana, el Congreso del Estado aprobó realizar una sesión solemne en Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto, para conmemorar el 170 aniversario de la Guerra Social Maya.